¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Te saludamos desde Caracas, Venezuela. Quiero hablarte de un tema muy importante. Se trata del reemplazo que tiene Estados Unidos para Juan Guaidó. Ustedes se asombrarán, me dirán que es imposible, pero sí. Eso está en marcha, en pleno desarrollo, y es cuestión de que pasen las semanas para que ustedes vean los posicionamientos de nuevos actores en esta lucha por desalojar a Nicolás Maduro del poder. Yo quiero contextualizar lo siguiente, para que ustedes puedan entender de la manera más gráfica y pedagógica posible. Juan Guaidó está en su fase autodestructiva. Juan Guaidó entró ya en sus últimos minutos de gloria. Ya está listo. Nosotros hicimos advertencias hace dos semanas aproximadamente, cuando Estados Unidos dejó filtrar el audio de Mike Pompeo. Ese fue el momento, el pistoletazo de salida. A partir de allí, vayan viendo cómo se han sucedido los distintos escenarios en los cuales llevan a Guaidó prácticamente por un callejón sin salida. Pompeo dijo en ese momento que la oposición tenía tantas agallas que había más de 40 candidatos presidenciales, que estaba desunida. Que su horizonte no era precisamente entre todas la salida de Maduro. Pasaron los días y la inteligencia colombiana se comunica con el periodista de Panam's Post, Orlando Avendaño, que es coeditor y es quien le suelta el latigazo de la corrupción, de la trama de corrupción en Cúcuta contra Juan Guaidó en el portal que dirige llamado Panam's Post. Facturas, fotografías, videos, conversaciones, todo un legajo, toda una carpeta contentiva de pruebas suficientes de la enorme corrupción de los dos encargados de Guaidó. A todas estas estoy tratando de que ustedes sigan la línea, por favor. Es muy importante. A todas estas el gobierno de Maduro ni corto ni perezoso ataca. Lanza a Jorge Rodríguez en una rueda de prensa y termina de hundir ¡pum! el barco de Guaidó. Jorge Rodríguez muestra nuevamente las pruebas las conversaciones por WhatsApp entre Juan Guaidó y su secretario que está ahorita preso, encarcelado en la cual se hablaba ya de estos dos representantes en Cúcuta. la publicación de Pan Am Post igualmente sirvió de trampolín para que un conjunto de periodistas que siguen la línea de Pan Am Post de María Corina y de todo su grupo atacaran cualquiera herida sin ningún tipo de escrúpulos a Guaidó a terminarlo de hundir. Ahora ¿por qué la inteligencia colombiana se mete en esto? ¿por qué facilita esa información? La inteligencia colombiana es simplemente el brazo ejecutor del gobierno del presidente colombiano Iván Duque quien en vista del bypaseo de Guaidó Guaidó tiene reconoció que tenía dos meses que no se comunicaba con Duque y lo atribuyó a problemas en las líneas telefónicas imagínense ustedes entonces Duque le dijo ah tú eres guapo tú te gobiernas después que te hemos apoyado que te hemos tenido aquí que te hemos dado plata te hemos dado apoyo logístico y de seguridad tú me vas a salir con eso que no me quieres agarrar el teléfono Guaidó dijo Duque no amigo agárrate allí manda la inteligencia colombiana entrega los documentos a periodistas afines a María Corina y afines de la causa de no al diálogo que sucede que explota el el escándalo todo esto monitoreado y con con sentido monitoreado y consentimiento de los Estados Unidos Estados Unidos aprobó esta acción de destrucción prácticamente de Guaidó porque quiere posicionar a su reemplazo ustedes me preguntarán ¿y quién es el reemplazo? más adelante entonces la inteligencia colombiana ataca pasa los documentos van a un post coloca la publicación y ¡pum! se activan todos los mecanismos de ataques a Guaidó quien dio una rueda de prensa cantidad de tweets no podía ya recoger el impacto de ese golpe lanzado aparecen dos personajes claves en esta historia Luis Almagro y la vicepresidenta de Colombia Luis Almagro dice lo siguiente señor Guaidó vea usted cómo va a hacer para aclarar esta situación pero exigimos una investigación profunda y que hayan consecuencias claro no son las palabras textuales de Almagro lo estoy recreando aparece el segundo actor la vicepresidenta de Colombia hablando en voz de Iván Duque señor Guaidó nosotros no queremos diálogo diálogos que no llevan a nada diálogos débiles y falsos diálogos utilizando prácticamente mejor dicho pues si me lo permiten Marta Lucía Ramírez la vicepresidenta de Colombia prácticamente parafraseó a María Corina porque María Corina fue una de las primeras que salió para darle con un martillo a Guaidó y a su grupo de asesores no queremos diálogo no pierdan tiempo allí Maduro no va a salir por esa vía hay que atacarlo por la vía de la fuerza Almagro consciente y también dice si María Corina por allí van las cosas yo estoy de acuerdo contigo sale la vicepresidenta de Colombia y dice lo mismo Guaidó déjate de tonterías de guabineos no queremos diálogo con Maduro con Maduro queremos el uso de la fuerza estoy por favor entiéndame en un sentido figurado pero esto es lo que ha trascendido de ellos no un sentido figurado estoy interpretando estas frases de cada uno de ellos fíjense lo que dice María Corina de manera textual nuestros aliados en el hemisferio tienen muy claro que Maduro y su régimen no van a salir del poder por la vía electoral ni con falsos y débiles diálogos su apoyo es a la ruta de la fuerza el desconocimiento y el coraje como quedó claro a partir de enero en la agenda 233 lo mismo palabras más palabras menos la replica Marta Lucía Ramírez vicepresidente de Colombia y Luis Almagro que también es de esta misma agenda a todas estas Estados Unidos sigue callado prácticamente más allá de algunas que otras aseveraciones de su vicepresidente que Guaidó te seguimos apoyando que Venezuela cuenta con el apoyo que te hemos mandado un barco para atender los problemas de salud pero sin comprometerse porque Estados Unidos está detrás moviendo estos hilos y quién es entonces la candidata o el candidato de Estados Unidos para suplantar a Guaidó Levesma María Corina Leopoldo que otro ya Guaidó hizo el trabajo que tenía que hacer y los Estados Unidos se dieron cuenta que estafó no solamente a ellos y sus expectativas le dieron todo un poder político mediático y económico y Guaidó no supo sacar al frente a este barco ya lo saben Guaidó estafó las esperanzas de millones de venezolanos y a su vez del gobierno estadounidense y le están pasando factura a través de intermediarios con estos tipos de apuestas con estos tipos de jugadas cuál va a ser el reemplazo vamos a ver si María Corina o Levesma vamos a ver qué va a suceder en los próximos días los próximos días se van a ir perfilando nuevas orientaciones de lo que va a ser la nueva estrategia de los Estados Unidos pero una cosa es clara Guaidó sale del juego Guaidó va a ser reemplazado Guaidó ya no tiene la confianza de Estados Unidos ni de Colombia ni de muchos otros países aliados que han puesto toda la carne en el asador porque él les prometió que Maduro salía el 23 de febrero que la presión popular aquí a la interna lo iba a sacar que la presión militar que eran más de miles y miles de militares que se iban a levantar y la guinda del pastel fue el 30 de abril donde volvieron a fracasar que no salieron más de mil personas a acompañarlo las cartas están echadas para Guaidó ya no hay retorno insistimos vamos a ver cómo será o serán los movimientos de Estados Unidos en los próximos días ya Donald Trump ni menciona Venezuela en el discurso de lanzamiento de su campaña presidencial para la reelección de 2020 apenas sin una frase de un párrafo nada más sin complicaciones se olvidó de Venezuela o de Guaidó mejor dicho John Bolton ya es clavo pasado Marco Rubio clavo pasado Rick Scott clavo pasado ahora las estrategias es centrarse en quién va a sustituir a Guaidó o qué tipo de estrategias va a tener Estados Unidos para los próximos días para las próximas semanas con un barco que se está hundiendo como el Titanic déjame tus impresiones para ver si crees que Estados Unidos va a reemplazar o no va a reemplazar a Guaidó si crees que ya Guaidó hizo el trabajo que necesitaba Estados Unidos que hiciese o si crees que Guaidó con el guabineo con la corrupción con las mentiras él mismo se enterró solito déjame tus puntos de vistas para seguir analizando el complejo tema de Venezuela muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima